Hola a todos que tal y bienvenidos a un nuevo video y voy a seguir con esta serie de simulaciones de los eventos de UFC Este sábado 3 de octubre se va a llevar a cabo UFC 192, es un evento bastante esperado por todos los fanáticos de la UFC y de las artes marciales mixtas ¡Ey no! Puede ser posible, me llevó muy rápido a la lona, así que tengo que hacer todo lo posible por salir de esta posición que es muy peligrosa ¡Ja, ja, ja! Pude poner en práctica todo lo aprendido en el modo multijugador, sí, supuestamente, ahora soy muy bueno a ras de lona Cuando empecé a jugar este juego en el modo multijugador me hacían añicos cuando me llevaban al suelo, no podía levantarme Pero ahora sí me siento muy seguro de ir al suelo Y como les estaba diciendo, les recomiendo mucho ¡Ja, ja! ¡Qué piernas! Más mequetrefusas que tienes, amigo Pero no voy a ir al suelo contigo, quiero noquearte de pie Voy a hacer el volado de Rasha Gebak ¡Ay, no! Esquivó mi super volado Y ok, como les estaba diciendo, UFC 192 es un evento que les recomiendo que lo vean sí o sí ¡Ah! Si no son fanáticos de la UFC, les aconsejaría que se dejan un tiempo para ver esta cartelera, está muy buena Y una de esas peleas es esta que estoy tratando de simular Rasha Nevan se tendrá que enfrentar contra Ryan Bader Y pues Rasha Nevan, a decir verdad, viene de inactividad, estuvo lesionado hace poco Ojalá que llegue este combate al 100% y pueda desempeñarse como siempre lo ha hecho Es un muy buen peleador Ahí le di un golpe en el mentón, que lo ha dejado bastante tocado Así que si le sigo golpeando en el rostro, se le va a enrojecer Voy a ver si lo puedo sorprender con una super patada voladora ¡Oh, no! Me sorprendió la vi, me dio un recto de derecha que me movió todas las ideas Y bien, el rival para Rasha Nevan este sábado es Ryan Bader Y como un dato curioso, Ryan Bader tuvo una fuerte discusión con el campeón actual de los semi-pesados Así que este combate es muy, pero muy importante para cualquiera de estos dos luchadores Ya que de ganar Rasha Nevan lo va a posicionar muy bien para empezar a pelear por el título de los semi-pesados Y si Ryan Bader logra vencer a Rasha Nevan, le callaría de cierto modo la boca a Daniel Kormir Ya que como que lo menospreció, le dijo que no se merecía un combate titular Y que Ryan Bader no vendía Y que pues no era el hombre indicado para pelear por el título de los semi-pesados Así que necesita urgentemente Ryan Bader una victoria Y si es contra Rasha Nevan, pues quedaría perfecto Pero obviamente no lo vamos a permitir ya que yo he escogido a Rasha Nevan Así que voy a llevarlo al suelo para de esta manera dañarlo con el gran ampaw Si, estoy conectando buenos codos Oh, no te vas a levantar, joder, tengo que volver a ganar el lateral No, 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 no Dije que no te ibas a levantar Uh, perfecto, pude montarme aquí Aquí voy a abrirle una herida bastante significativa Lo ataqué con los codos Pero no me gusta golpearlo aquí tomando la espalda Porque se nos queda muy rápido Si no quiero que este combate termine tan pronto Quiero que sea un poco duradero Voy a terminar en el tercer asalto O primer asalto, solamente quiero sacarle un poco de sangre Así que voy a ver si puedo hacerle el crucifijo No, no pude Oh, joder Me está... Oh, no, 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 no Me está golpeando el cuerpo Y ya quedé sin estamina Tengo que alejarme un poco Maldito, no te me acerques Ay, me sigue golpeando el cuerpo Ya se dio cuenta que estoy tocado No, no quiero perder, joder No, 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 me busca el derribo Estaba a punto de perder Y otra vez logré montarme Quiero sacarle sangre Creo que si le aplico los codazos Hoy no puedo mantenerlo a ras de lona, eh Oh, no Uy, ahora con el glitch No soy muy bueno aquí, eh A veces me joden Ah, sal de acá Ah, no Me capturó la pierna A ver, a ver, a ver No tengo que desesperarme Tengo que jugar Con calma aquí en el suelo Porque Aunque esté En una mala posición Puedo sacar ventaja Ah, no pude A ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Tengo que jalarlo Señor árbitro Por favor, ayúdeme No estamos haciendo nada aquí Bien No pude engañar Pero lo que no me gusta Es que no está sangrando Ah, miren Su rostro está bastante enrojecido Así que Voy a alejarme un poco Porque si lo logro golpear Tiene un volado de derecha Lo voy a noquear Toma Uy, le salvó la campana Y bueno Como este combate No es el estelar Solamente Es una pelea De tres asaltos Así que Acaba de terminar el segundo Y en este Voy a ir Todo por el todo Voy a darle El tremendo volado de derecha Que tiene Rajan Evan Para noquearlo Ah, miren Que burlón que está Rajan Evan Está bastante confiado Ajá Miren Y el rostro de Ryan Vader Solamente lo topé Y Y se volvió a poner rojo Ay, no, no, no Levántate Lo que vi hace un momento Fue las burlas de Rajan Evan Quiero verlas A ver cuál tiene Bueno, ahí solamente Ja, 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 ja Oh, tiene burlas Bien pendejas Este, Rajan Evan A ver, qué más, qué más, qué más Ven aquí, insecto Tus golpes No podrán hacerme Daño Tal vez si Hago mis burlas Logre sacarlo de concentración Y pueda Conectar mis volados Ven aquí ¿Por qué no vienes? ¿Acaso me tienes miedo, insecto? ¿O no? Ah, joder Ja, ja, ja Bajé mi guardia demasiado Y pudo Llevarme al piso Joder Si logra mantenerme Todo el round aquí Voy a perder el combate No, no, no Tengo que levantarme Levántate, maldición Uh, perfecto Miren esto Voy a noquearlo aquí Sí No podrá salirte De mi crucifijo Y aquí, de hecho Que va a sangrar, eh Sí, sí En cualquier momento Este insecto Va a sangrar Ya está sangrando De hecho Le acabamos de romper La ceja Oh, pero se levantó Eso Nos ha Hecho ganar Muchísimos puntos Así que Yo creo que Este combate Ya lo Ganamos Porque el primer Asalto fue nuestro El segundo Como que tengo mis dudas Pero el tercero Lo estoy ganando Por completo Y no quiero que termine El combate así Voy a Noquearlo Uy, sí Qué buen volado Y está cansado Vader Nunca podrás vencerme Uh, uh, uh Vas A caer, amigo En cualquier momento Ah, pero qué gay que eres ¿Por qué me mandas a la lona? Pensé que se iba a fajar conmigo Y ya va a acabar el combate Voy a ver si puedo Darle la vuelta No, no se dejó Y no, no, no Tengo que levantarme Ya falta solamente 20 segundos Para que acabe el combate Joder, suéltame Maldición Jajaj Ay, recordemos Que no tenemos que dejar Nada a los jueces Porque a veces nos dan Resultados bastante jodidos Pero He logrado sacarle sangre A Vader Así que Yo creo que La victoria va a ser nuestra Ah, no Falta un round más Joder, lo puse de 5 Jaja Pensé que era un combate estelar Pero eso viene perfecto Para nosotros Porque tenemos un asalto más Para Noquear Noquear A este Insecto Me doy cuenta De que Rasha Evan Aquí en el juego No tiene Buenas patadas De hecho Quiero tener patadas voladoras Y no puedo Uh Vamos a ver Que otras burlas Tiene Rasha Evan Golpeame aquí A ver si puedes Ah, no quieres golpearme Tú entonces te golpearé Yo Oh, me rompí una costilla Cambio la guardia Bien, ahora sí Vas a ver Es que no le caen los volados Huevón Se cubre bien Ok amigos Me parece que No puedo Noquear este huevón Así que lo que haré Será Tumbarlo Voy a mandarlo Al suelo Y ahora sí Con el gran ampado Lo voy a finiquitar Hace un momento Me estaba confiando Y no Lo acabé Cuando pude Pero ahora sí Ya va a acabar El tercer asalto Y lo que tengo que hacer Es noquearlo Sin sentir compasión Por mi rival Sí Además ya tenía la ceja Sangrando Así que Si le doy unos cuantos golpes más Va a quedar completamente Noqueado Pero el problema es que No tengo mucha estamina tampoco No se cubra hermanito Saca tus manos Que quiero noquearte Sí Lo logré Ja, 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 ja Y faltando 26 segundos Para que termine el combate Pero bueno Pues espero que Así termine Esta pelea Que es una de las Principales Ja, ja, ja Que burlón que es Rasha Nevan Espero que Vuelva a la acción Siendo el mismo Y no haya cambiado Su forma de pelear Y juegue a la segura Por puntos Así que Bueno amigos Hasta aquí va a llegar Este video Como les dije Esta es Un video De la serie de simulaciones Que tengo pensado Subir para Este sábado Del evento UFC 192 Que es un evento Que estaba esperando Por mucho tiempo Más que todo Por la pelea principal Donde va a pelear Mi caballo Alexander Gustafon Pero más de él Ya hablaré Cuando suba La simulación De ese video Así que espero Que este video Les haya gustado Ahora si me despido Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.